hay señales cotidianas en nuestra vida diaria que bien sabemos qué significan como la alarma del reloj significa ya levántate la luz verde del semáforo significa avanza la roja detente un sonido en este celular indica una notificación un mensaje las campanas de la iglesia indican que va a haber misa una alarma significa alerta o corre o te están robando el carro o hay un terremoto muchísimas señales que al saber qué nos están diciendo nos dan certeza de lo que hay que hacer pero hay otras situaciones en donde no sabemos qué hacer y pedimos a dios una señal pero como no sabemos qué señal esperar pues estamos a la expectativa y somos muy mañosos cuando queremos en el fondo ya sabemos lo que queremos tomamos cualquier cosa como una señal y le interpretamos a nuestra conveniencia pero dios nos manda señales a veces hay que saber discernirlas otras son muy claras pero si le andamos pidiendo señales sobre todo para lo que ya sabemos que tenemos que hacer conforme a su santa ley entonces nos responderá al igual que a la generación malvada y pervertida que lo cuestiona en el evangelio de hoy saben que ustedes no recibirán otra señal que la de jonás o sea la señal que te mando es lo que ya sabes lo que el cura dice en su sermón lo que tu madre te ha repetido toda la vida lo que has leído lo que ya sabes tal vez la respuesta que no quieres oír pero ahí está a veces sabiendo que lo que hacemos dios no lo aprueba andamos queriendo regatear negociar y buscando una señal de que dios si lo aprueba en mi caso por ejemplo señor tú sabes que si robo esto es por necesidad no porque yo sea malo o si me meto en esta relación prohibida tú sabes que es por amor no 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 por maldad entonces si las cosas se van dando si todo se favorece y si no me cachan entonces lo tomaré como una señal de que tú apruebas lo que estoy haciendo pues no todo podrá salirte a la perfección conforme a tu plan pero eso no es una señal de que dios esté aprobándolo o de que él te esté abriendo las puertas hay que tener mucho cuidado con eso o también esos que buscan una señal de que a ver señor dime si debo hacerlo o no voy a abrir la biblia al azar y ahí encontraré la respuesta algunos lo hacen a veces aparece una respuesta uy caray muy aclaradora pero tantas otras veces ahí donde abriste la biblia no le entiendes o nada que ver y entonces vamos a intentarlo de nuevo o señor voy a lanzar un volado y esa es tu voluntad pero si no salió lo que querías a entonces tres de cinco señor por favor no estemos buscando ese tipo de señales o cómo quieres que el señor te mande una señal más allá de la voz de tu conciencia si está bien formada quieres que se forme en el cielo una nube con la figura que te dé entender lo que quieres quieres una voz que retumbe que resuene o que caigan las hojas del árbol formando palabras no esperes ese tipo de señales hay veces que lo que el señor espera es la señal de que queremos serle fieles conforme a su palabra que hemos conocido y habrá otras veces donde pues no no es que el señor nos va a mandar decir sí o no es una situación donde tenemos nosotros que tomar una decisión y en ambas hay pros y contras y es difícil decidir pero allí el señor también nos ha dado esa libertad y si decidimos conforme a su voluntad él estará con nosotros hay otras veces que no le pedimos a dios una señal sin embargo nos las está dando nos está mandando claras señales de que tenemos que hacer o que dejar de hacer algo mientras estamos a tiempo la señal de que se está necesitando nuestra ayuda nuestra respuesta en esta situación tú sabes identificar esas señales bueno pues entonces si tú sabes identificar cuando dios de veras te manda señales no vas a tener que andarle pidiendo señales para otras cosas que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén